Está con nosotros en las noticias el Capitán Cristian Montoya Martínez, viene él, él es el comandante de la zona de reclutamiento número 3 Fuerza Aérea Colombiana, Base Aérea Germán Olano, Puerto Salgar, Cundinamarca. Capitán, gracias, ya hace un tiempo que usted estaba por llegar y ya está con nosotros el Capitán Cristian Montoya Martínez. Le recuerdo comandante de zona de reclutamiento número 3 Fuerza Aérea Colombiana, CACUN 1, Puerto Salgar, Cundinamarca. Gracias por su tiempo y bienvenido. Temas importantes, incorporación soldados regulares este 30 de septiembre, próximo lunes. Y el otro tema, incorporación de soldados profesionales, exámenes el primero de octubre. Gracias por su tiempo. Tío y señorita, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los televidentes. Soy el Capitán Cristian Montoya de su Fuerza Aérea Colombiana, invitándolos a todos los jóvenes en esta oportunidad para que participen y sean parte de nuestra tripulación en su Fuerza Aérea Colombiana, como soldados en servicio militar y también como soldados profesionales. Como lo decías, tenemos una jornada el día lunes 30 y martes primero para estos jóvenes interesados en pertenecer respectivamente al cuarto contingente del 2024, que es el servicio militar y para que sean pertenecientes al segundo curso de soldado profesional. Bueno, ya este próximo lunes 30 de septiembre, ¿a qué hora deben estar los interesados para los exámenes? Bueno, estos muchachos que están interesados deben estar en la base aérea, en nuestro comando aérea de combate número 1, a las 8 de la mañana en la oficina de incorporación. En esa hora vamos a hacer el proceso de inscripción de estos jóvenes, diligenciamiento de documentación y verificación de la aptitud de estos muchachos durante el transcurso del día para identificarlos por medio de un examen médico, odontológico y psicológico, identificar si son aptos y poder iniciar su servicio militar en el mes de octubre para el cuarto contingente del 2024. Y para incorporación de los soldados profesionales, ¿este primero de octubre también a qué horas deben estar? El primero de octubre, estos jóvenes es diferente, estos jóvenes ya un requisito adicional para ellos es haber prestado servicio militar, ya ser reservistas, tener menos de 24 años y asistir en esta oportunidad al proceso de examen médico, llevando la documentación. Pero primero tienen que inscribirse en nuestra página www.incorporacion.mil.co donde encontrarán el link de inscripción para soldado profesional, en este caso el curso Bravo, el curso número 2, que ingresará en lo posible en diciembre de este año. Bueno, los interesados en comunicarse con ustedes, ¿qué hay que hacer, Capitán Cristian Montoya Martínez? Los interesados en pertenecer a nuestra institución como servicio militar y soldado profesional deben inscribirse o llamarnos al 317-365-6019 donde rindaremos la información pertinente como es los beneficios que recibe, las bonificaciones mensuales y demás actividades que va a desarrollar en su servicio militar y como soldado profesional y ahí entonces lo podemos encaminar en alguna de las dos opciones. Cabe resaltar también que estos jóvenes que quieren ser parte de la institución como soldados en servicio militar deben ser jóvenes varones entre 18 y 23 años de edad que no hayan definido situación militar, es decir, que no tengan ni libreta de ni primera ni de segunda categoría. Estos jóvenes entonces son los llamados para el día lunes, primero de 30 de septiembre, para que hagan el examen completamente gratis. Recuerden jóvenes y los padres de familia de estos muchachos que este proceso es completamente gratis, no requieren ninguna abono, ninguna cuenta ni nada, simplemente es participar de esta actividad escribiendo o llamando también para agendar su cita al 317-365-6019. En redes sociales. En redes sociales lo van a encontrar en su Fuerza Aérea Colombiana por todas las redes a Fuerza Aérea Col en X y en Instagram y Fuerza Aérea Colombiana por YouTube donde pueden encontrar también vídeos muy instructivos de cómo debe ser parte de la tripulación de su Fuerza Aérea Colombiana. Capitán Cristian Montoya Martínez, comandante de zona de reclutamiento número 3, esto es Fuerza Aérea Colombiana, base aérea Germán Olano, Puerto Salgar, Cundinamarca. Muchas gracias por su tiempo, lo vamos a despedir con un vídeo del servicio militar. Claro que sí. Si usted no ha traído este vídeo, lo vamos a rodar de nuevo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los televidentes por prestar atención a la información de su Fuerza Aérea Colombiana. Los invitamos entonces para que nos vean cómo debe ser parte del soldado de aviación de su Fuerza Aérea Colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodemos el vídeo. Fuerza Aérea Colombiana. Fuerza Aérea Colombiana.